Gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Primero que nada quiero comenzar transmitiendo mi felicitación a todos ustedes, a los periodistas, a los periodistas, particularmente a quienes son representantes de los medios de comunicación y que le dan cobertura a mis actividades, la fuente presidencial, porque, bueno, el día de ayer, hace unos minutos apenas en México, se celebra, o se celebró el Día Internacional del Periodista, el 8 de septiembre, así que, pues, muchas felicidades. Quiero refrendar que los periodistas han hecho avanzar en todo el mundo la libertad de expresión, y con la libertad de expresión, todas las libertades humanas, así que muchas felicidades por su día. Entrando en tema, como ustedes saben, han concluido los trabajos de la vigésima reunión de líderes económicos de APEC, donde he tenido la oportunidad de trabajar con los dirigentes de las naciones de la zona Asia-Pacífico, en favor del libre comercio y en favor del crecimiento mundial. Se calcula que en las próximas décadas, la región de Asia-Pacífico será la más dinámica del mundo y la de mayor crecimiento. Nuestra participación en este vigésimo foro de APEC ha rendido buenos resultados, mismos que deseo compartirles. Primero, aclaro que participé en este foro no sólo como presidente de México, sino también como presidente del G-20. Estoy plenamente convencido de que APEC y el G-20 son foros complementarios y se refuerzan mutuamente. Compartí con los líderes presentes los resultados a los que hemos llegado en nueve meses de trabajo al frente del G-20, y particularmente presentamos los acuerdos que alcanzamos en la reunión de los cabos en junio pasado. Como ustedes saben, el próximo mes de diciembre será en el que Rusia asumirá la presidencia del G-20. A nosotros nos da mucho gusto que este gran país, que es hoy nuestro anfitrión, asuma la dirección de un grupo de líderes comprometidos con el desarrollo y el crecimiento mundial. México entregará a Rusia un G-20 sólido, dinámico y con gran disposición al diálogo y al acuerdo. Segundo, impulsamos una agenda dinámica de intercambio con los principales líderes de la zona de Asia-Pacífico. Destacamos la importancia de rechazar el proteccionismo y de impulsar la apertura de mercados, de bienes y servicios, así como de facilitar y liberalizar el comercio y las inversiones. Conscientes de la situación económica actual, subrayamos en APEC la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas. Por eso insistimos en la inclusión de estas en los tratados de libre comercio de Asia-Pacífico. Asimismo, sostuvimos reuniones clave con el Consejo Asesor de Negocios de APEC y con altos directivos de empresas con presencia internacional, en las que conocimos los intereses de los empresarios y del sector privado. En estas reuniones destacamos las múltiples ventanas de oportunidad y crecimiento que México ofrece a los empresarios de todo el mundo como uno de los mejores destinos de negocio y de inversión. Tercero, como nación integrante de la Alianza del Pacífico, intensificamos las negociaciones para incrementar las exportaciones hacia la zona APEC. Fortalecimos así el liderazgo de los países que conformamos esta alianza y que somos Chile, Colombia, Perú y México. Cuarto, en este foro hemos confirmado nuestro compromiso por participar activamente en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica, el TPP. El TPP se ha constituido como una de las iniciativas de libre comercio más ambiciosa a nivel mundial y que busca la integración de la zona Asia-Pacífico con otras naciones. Tan solo para dimensionarlo, con la inclusión de Canadá y México, el TPP representará el 30% del PIB global, el 19% de las exportaciones internacionales y el 22% de las importaciones mundiales. La invitación que se ha hecho a México para formar parte de las negociaciones del TPP representa un reconocimiento al esfuerzo que hemos hecho en materia comercial y confirma el peso específico de nuestro país en el nuevo contexto económico y comercial internacional. Finalmente, este vigésimo foro ha sido un espacio privilegiado para sostener reuniones bilaterales con los primeros ministros de Nueva Zelandia y de Malasia, así como con los presidentes de Indonesia y de Perú, a fin de intercambiar puntos de vista y ampliar las posibilidades de intercambio entre México y sus naciones. Señoras y señores, nuestra participación en el vigésimo foro económico de APEC ha rendido los frutos esperados. Alcanzamos importantes consensos en temas que sin duda tendrán resultados benéficos para México y para los países que aquí hemos participado. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para sus preguntas. Berta Becerra, del Sol de México, se queda o se va del país cuando termine su mandato y si va a aceptar la pensión vitalicia presidencial. Y finalmente, ¿qué sensación le deja que un gran segmento de la población le adjudique más de 60 mil muertos en lo que consideran una estrategia, una estrategia mala, una estrategia fallida contra el crimen organizado? Muchas gracias, señor. Al contrario, gracias. Bueno, primero, soy un demócrata y respeto las decisiones del pueblo de México. En la transición entre poderes, considero que lo que más conviene a los mexicanos es que haya respeto recíproco y respeto a la ley y a la decisión de los mexicanos y por supuesto que no hay nada más allá más que el respeto a la ley a las instituciones. Y yo reitero que por el bien de México deseo que haya éxito para el nuevo gobierno en la tarea que más allá de partidos y consideraciones políticas implica generar bien común para los mexicanos. Lo segundo es que no he decidido todavía mi futuro. Estoy analizando las distintas opciones que se me han presentado. Mi prioridad será en todo caso mi familia, la formación de mis hijos y desde luego encontrar las mejores opciones para desarrollar una trayectoria académica que es la actividad más probable a la cual me dedique después de la presidencia. En términos de las condiciones o prestaciones que correspondan al Ejecutivo, yo estaré atento y sujeto a lo que disponga la ley y los ordenamientos legales vigentes respecto del caso de los expresidentes de la República y finalmente respeto las opiniones de todos los mexicanos. Mi principal objetivo en materia de seguridad ha sido hacer de México un país de leyes en un contexto en el cual las organizaciones criminales son responsables, no el gobierno, sino las bandas criminales de actos de violencia y criminalidad que todos los mexicanos lamentamos, pero que son imputables y son responsabilidad fundamentalmente de los criminales mismos. La participación del gobierno ha sido para enfrentar a los criminales y reducir esos niveles de violencia, de tal manera que esa intervención, particularmente los operativos del gobierno, no son la causa del problema de la violencia, si no han sido parte de la solución. Y en ese sentido, eso es lo que tendría que decir. Gracias. Gracias. Siti, Rajil de Kiodo. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Quería preguntar acerca del TPP, la Asociación Transpacífico, su país acaba de acceder o adherirse al TPP. Quisiera saber qué quiere lograr México al hacerlo y si tiene alguna idea de cuándo va a ser la primera reunión a la que va a ir México y ha oído si hay algún plazo establecido para el año que viene. I will answer in Spanish, if you allow me. Bueno, primero lo que buscamos en el TPP es crecimiento y empleo para México. Y lo hacemos porque sabemos que la región más próspera y la de mayor crecimiento en esta década será la región Asia-Pacífico. Y el TPP es la iniciativa más audaz y más activa de intercambio comercial e integración económica precisamente en la región más próspera que es la región Asia-Pacífico. La primera reunión no sólo la vamos a tener, la tuvimos en el marco de esta reunión de APEC en Rusia. Fue una reunión muy exitosa y aunque desafortunadamente no vislumbramos que se pueda concluir la negociación del TPP en este año 2012 como esperábamos, se han establecido metas muy claras para concluir esas negociaciones precisamente hacia diciembre del año 2013. No me tocará ya verlo como Presidente de la República, pero celebro que me haya correspondido iniciar este esfuerzo por parte de México de formar parte de estas economías que serán las que tengan un desarrollo más intenso y un crecimiento más acelerado no sólo en la región sino en todo el mundo. Agrego nada más que no sólo hubo una reunión aquí en la que participó el Secretario de Economía sino que México será anfitrión de una segunda reunión del TPP que se celebrará en México en el mes de octubre. Gracias, Ivonne Melgar. Gracias, Presidente. Buenas tardes. Señalaba hoy un expresidente del PRD, Jesús Ortega, que su partido había tenido en este sexenio una relación de esquizofrenia con el gobierno federal. Nos gustaría conocer cuál es el balance que usted tiene de los perredistas, de las izquierdas, llamadas izquierdas como compañeros de viaje en este sexenio. Por una parte, le regatearon siempre el reconocimiento como presidente y al final pedían incluso que interviniera en el litigio postelectoral. y qué izquierda quisiera usted ver en el futuro, toda vez que ayer señalaba la preocupación que tiene de la agenda democrática, pero también porque su partido va a ser pronto oposición y si estaría llevándolo al terreno de ser una izquierda que contribuya a esta democratización. Bueno, yo respeto todas las opciones políticas, incluyendo la que el PRD representa y otros partidos de izquierda representan. En lo que toca a mi administración, bueno, son de todos ustedes conocidos los eventos, los actos, en los cuales algunos protagonistas o representantes de la izquierda fueron partícipes, pero también debo decir, sin entrar en detalle, que mantuve una relación de respeto con todas las fuerzas políticas, incluyendo el PRD. Y hago votos porque en este proceso de redefinición de los perfiles y las estrategias de los partidos políticos, tanto el que estará o los que estarán ahora en gobierno, como los que estarán ahora en oposición, prevalezca una vigencia democrática de respeto a las instituciones, de respeto a las decisiones de los mexicanos y sobre todo de debate, de ideas y de propuestas sobre las cuales los ciudadanos puedan decidir en el futuro sus mejores opciones. A México le hacen falta partidos políticos fuertes, bien definidos, representativos de ideales y aspiraciones de los mexicanos, y en ese sentido, tanto los partidos que estén en el espectro más a la derecha o más a la izquierda, en el centro, en fin, requieren una solidez institucional, una claridad de propuestas y una vida institucional propia, bien definida y clara. Sin compartir sus ideas y sus propuestas, yo aspiro, deseo, que el PRD mismo tenga esas características, una vida institucional propia, ideas y propuestas bien claras y definidas, y por supuesto, un claro respeto a la vida institucional del país y a la decisión de los mexicanos. Gracias. Raúl Lozano, de Radio 13. Gracias, buenas tardes, señor presidente. Gracias por la felicitación de periodistas. Bueno, y preguntarle, el gobierno de Estados Unidos ha señalado que se otorga inmunidad al expresidente Ernesto Cerillo, pues justificando que es para mantener las buenas relaciones entre México y Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece eso? Y también, a la fecha, ¿cuál es su relación que mantiene usted con Josefina Vázquez Mota? ¿Es cierto que le faltó a su campaña apoyo del gobierno? Bueno, por lo primero, yo respeto la decisión del gobierno de Estados Unidos y del Departamento de Estado, en el caso del expresidente Ernesto Cerillo, y no tengo pues nada más que comentar al respecto. Lo segundo es que en mi gobierno hemos tenido una buena relación con la administración del presidente Obama, cooperativa en muchos aspectos, y no exenta desde luego de tensiones y de momentos difíciles. Incluso quiero aprovechar su pregunta para reiterar la enérgica protesta del gobierno de México por los muy lamentables acontecimientos en los cuales perdió la vida a manos de un disparo de la patrulla fronteriza norteamericana, un ciudadano mexicano en la frontera de Nuevo Laredo. Ya hemos externado la protesta diplomática respectiva, hemos iniciado las averiguaciones previas por parte de la Procuraduría General de la República en el lado mexicano y exigido una investigación a fondo en el lado americano con el consecuente castigo al o los responsables de este hecho pues inaceptable. Son varios los mexicanos que han perdido la vida de esta manera y desde luego que no aceptamos que el uso de armas de poder letal se utilicen en actos preventivos o inhibitorios de la migración a Estados Unidos. Que consecuencias fatales como las que se vivieron hace unos días en Nuevo Laredo son inaceptables para México y exigimos castigo a los culpables. Finalmente, en el caso de Josefina Vázquez Mota, yo reitero mi profunda admiración y afecto a ella, admiración por la ejemplar campaña que ella llevó adelante, afecto personal que viene desde hace muchos años, gratitud, no sólo por la colaboración que tuvo conmigo en el gobierno que tuve yo el honor de encabezar, sino también gratitud por el enorme servicio que le ha brindado a México siendo representante de lo que yo considero la mejor opción política para los mexicanos, que es el Partido Acción Nacional. Yo hago votos también para que el liderazgo de Josefina Vázquez Mota siga generando bienes públicos, siga despertando la conciencia de los ciudadanos y que contribuya desde luego a la mejora de las condiciones políticas que México necesita para perfeccionar su democracia. Le tengo un gran afecto a Josefina, no tengo ninguna diferencia con ella, respeto, valoro y agradezco su enorme esfuerzo y me parece un personaje fundamental para la construcción de las condiciones políticas futuras del país. Así que desde aquí le externo mi gratitud, mi respeto y mi admiración. ¿No faltó apoyo? ¿La apoyaría para ser Presidenta del PAN? La verdad es que el apoyo que yo pude darle es el apoyo que le puede dar cualquier demócrata. Mi simpatía desde luego, mi voto, que por supuesto fue para ella y desde luego la honesta simpatía que sentí y siento por su propia candidatura. Hay dentro del PAN quizá algunos compañeros que hubieran querido que el apoyo del gobierno hubiese ido mucho más allá de los límites legales. Yo no acepté eso. Yo sabía que había que conducirse dentro de los cauces de la ley sin la utilización de fondos públicos para campañas políticas. Eso hice y desde luego que estoy convencido de que eso fue lo correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.